Me honra dar la bienvenida a nuestra ciudad, al presidente de México, señor Enrique Peña Nieto, porque su visita representa la cercanía de un pueblo amigo, con el que tenemos muchas cosas que nos unen en el pasado, en el presente y en el futuro. Un país cercano a nuestra historia y a nuestras tradiciones, solidario con nuestras preocupaciones, siempre tan amigo, siempre el mismo México, lindo y querido. San José es una ciudad pequeña, pero tiene grandes sueños de construir un espacio urbano funcional y agradable, sobre todo incluyente y ambientalmente sostenible. Estas llaves que hoy le entregamos no abren puertas, abren esperanzas. La amistad de su país es para nosotros una fortaleza y este acto simbólico va más allá de un gesto protocolario, es la auténtica expresión de un afecto sincero entre dos pueblos hermanos. Que estas llaves abonen el camino para el florecimiento de la amistad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, hermanadas por los mismos sueños y las mismas esperanzas. Muchas gracias. 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 Gracias.